¿Qué nos puede comentar al respecto? Lamentablemente en la hora de hacer de la tarde los familiares se comunicaron con nosotros y nos comentaron la triste noticia del fallecimiento de Juan Carlos. Realmente para nosotros la comunidad hospitalaria, creo que también la comunidad de la Comarca Andina fue un golpe muy fuerte, inesperado totalmente. Sabíamos que Juan Carlos estaba transitando una enfermedad, pero ninguno hubiera pensado este desenlace y realmente estamos recontra conmovidos y como en un estupor que nos cuesta pensar. Cuando nos suceden estas situaciones, una persona por un lado tan querida que ha dejado tanto en la institución y por otro lado que uno la ve vital y que en corto plazo no lo tenemos más entre nosotros, empiezan a cruzarse muchas imágenes, muchos momentos vividos. Y realmente para Juan Carlos lo que ha dejado la institución, con el personal, con la comunidad, es más de lo que muchos hemos hecho. Así que en esta cuestión es para nosotros una pérdida muy enorme y un dolor muy grande. Y bueno, estamos transitando estos días así. Bueno, a lo largo de más de 30 años en el hospital, sin duda han sido varias generaciones de chicos, de familias de aquí que ha atendido, ¿no? Sí, efectivamente Juan Carlos transitó en Maitén, transitó también acá en el hospital de Bolsón, transitó en el privado, yo creo que es un referente tanto local, provincial y nacional. Él pasó más allá de estas paredes y ha entrado en muchas familias con mucha alegría y mucha tristeza como el rol del médico, pero siempre él dejó todo en esta cuestión. Él tuvo un accidente en su momento de avión, trasladando a un paciente, tuvo sobrellevar una cirugía cardíaca y bueno, hoy le tocó esto y lamentablemente no pudo salir adelante, pero bueno, dejó y deja y está entre todos nosotros toda la enseñanza y todo lo que él nos ha dado. Así que en esta cuestión nosotros hoy como hospital decidimos hacer una atención un poco resentida, pedimos a la población y a la comunidad que lo sepa comprender y acompañar a la familia y seguramente cuando llegue la familia acompañar, despedir. ¿Ya tienen determinado cómo van a ser la despedida, el velatorio, en qué lugar y a partir de qué hora? Sí, esto como ha sido tan de repente, la familia estaba distribuida en diferentes lugares del país, están llegando recién a la tarde a la localidad y más o menos la idea seguramente es hacer un evento religioso en el día de mañana acompañándolo y respetando este dolor de la familia y esta privacidad también, así que estamos esperando y estamos en la expectativa, pero particularmente seguramente va a ser mañana alguna acción a nivel de la iglesia. Sin duda va a ser mucha la gente de los barrios, sobre todo que va a querer acompañarlo hasta la última morada, ¿no? Sí, muchísima gente se comunicó con nosotros, muchísima gente está en la expectativa de ver cómo se desarrollan estas cuestiones y también nosotros nos comunicamos con la familia comentándole esto y bueno, y ver cómo se puede articular, como respetando la privacidad y el dolor y también que nosotros podamos acompañar y expresar también nuestro agradecimiento por un lado y por otro lado el acompañamiento a la familia. Bueno, doctor, justamente en esas horas de acompañamiento piensan dar a sueto aquí en el hospital, ¿qué medidas van a tomar al respecto? Si mañana la actividad se hace durante la mañana, seguramente vamos a suspender todo lo que es consultorio para permitir al personal concurrir al servicio.